Bueno, buenos días jóvenes, hoy por más vamos a tener de nueva cuenta una entrevista, pero esta entrevista va a ser una entrevista muy interesante porque vamos a tener aquí presente Antonio Guerrero Ballester, el cual él nos hablará de lo que es el incremento de la producción por el fracturamiento hidráulico en el Pozo Rabasa 129. Buenos días Antonio. Buen día. Sí, para empezar, esto, la necesidad de, la problemática que se dio para pensar en tomar la decisión del fracking fue por la no producción al momento de perforación, se termina, se saca todo el aparejo de perforación, llega, se mete la ATP, pone en el árbol y no produce al momento de no producir. Bueno, estaba el antecedente de los pozos hermanos en donde al estimularse con fracturamiento hidráulico empezaron a producir y fue la prioridad o la problemática, o sea, hacer que produciera el pozo. ¿En dónde está este pozo Rabasa 129? En el sur de Veracruz, ya muy pegado allá, bueno, está dentro de lo que es el activo cinco presidentes, que pues están toda la parte de la, de la parte de Yucatán y toda esa parte de la península, en el sur de Veracruz está ubicado el pozo. Este, el pozo, al no demostrar producción y los hermanos del mismo yacimiento así mostraron, este, se estimuló, bueno, se pensó en estimular y se logró el resultado que fue el incremento de la producción, que de hecho era nula. Ok, platícame de qué es el fracking. El fracking como tal. Hemos escuchado mucho hablar de que el fracking es dañino, que el fracking es malo, que no debemos de hacer el fracking. Contra si tiene sus ventajas, ventajas en cuestión, costo-beneficio para la cuestión productiva en petróleo, si los factores negativos pueden llegar a ser algún manto acuífero contaminado por las mismas sustancias y lodos que se le inyectan, en este caso la mayoría, la mayor cantidad es, es un flujo, este, constante a presión para que pueda fracturar las paredes y poder, este, generar unos túneles o conductos por los cuales, este, fluya con mayor velocidad del hidrocarburo, dependiendo también de qué estado y de qué grado de api tenga. Sí, me hablabas de lo que era la permeabilidad, que en sí, tu tesis está basada, que es un pozo a causa de una poca permeabilidad en la zona de producción. Así es. La permeabilidad como tal es la cualidad que tenga el subsuelo para poder filtrar hidrocarburo y que eso llegue a la tubería de producción y salga con la suficiente presión para llegar a la superficie y, pues, en el árbol distribuirla por las líneas y todo lo que conlleva la logística del hidrocarburo, pero, pues, con la pauta del fracking como tal, este, es inyectar agua o no agua, sino lodos y líquidos lo suficientemente adecuados porque también dependen las formaciones, qué tipo de formaciones sean, la mayoría son arenosas, en este tipo eran arenosas y eso impedía porque se derrumbaban constantemente y tapaban las porosidades que generaban el mismo fracking, por eso menciona que las presiones muy fuertes a veces generaban túneles muy grandes y eso tocaba baja presión porque el túnel era muy grande y la presión no alcanzaba a meter hidrocarbura a la línea, pero se mantuvo bien la perforación mediante el fracking o, bueno, el craqueo que se hizo de la tierra, el subsuelo, para poder... ¿A cuántos metros se hizo ese fracking? Ah, este fue alrededor de 1.500 metros, no era tan profundo el pozo. No era muy profundo el pozo. Sí, no era muy profundo. Era 1.500 metros. Sí. ¿Se hicieron cuántos disparos? Ah, fueron alrededor de 7 disparos de fracking, no fueron muchos, la verdad, el pozo como no produjo al inicio, supongo que le faltaba solamente presión porque supongo que el flujo no era suficiente para subir, sí había presencia de hidrocarburos, más no tenía la fuerza para llegar a la superficie. ¿Esa tarea ustedes la llevaron a cabo a través de Pemex? Era en base a una problemática de Pemex, todo fue en base a una... El problema ya estaba ahí presente, solamente se le dio el seguimiento y el método para llegar a cabo al incremento de la producción. ¿De cuántos barriles estamos hablando? Estamos hablando de que empezó a producir alrededor de 20 barriles diarios, con una producción mínima, pero constante. ¿Constante? Constante, y pues es mínima porque en la zona sí hay más campeones productores, pero en específico, digo, de ser un campo seco a empezar a producir 20, pues se ha mantenido al parecer. Ya ahorita ya no tengo reportes de él, pero supe que se mantenía en el momento que lo fracturaron. ¿Qué tanto es importante el fracking en México? ¿Y es constante el fracking? ¿Lo tenemos que estar haciendo constantemente hacia otros pozos vecinos? Posiblemente, dependiendo de las formaciones, es aconsejado estimular los pozos para que sigan produciendo muchos pozos y por lo menos la zona de Ébano, es una zona de hidrocarburos muy densos, en la cual posiblemente la estimulación a lo mejor no, o sea, se pueda estimular, pero a lo mejor por la misma densidad no pueda lograr subir como tal. Hay otros hidrocarburos muy ligeros, como el de arenque, el cual no necesita, creo, ninguno, sale solo, creo, el hidrocarburo, es de muy poca densidad. Pero es recomendado en pozos, los cuales tienen una baja producción y se encuentran las condiciones idóneas para que el fracking se dé, porque hay ciertas zonas en donde hay muchos mantos acuíferos subterráneos y eso no ayuda a la... De hecho, por lo general no existen muchos problemas porque hay muy buena permeabilidad, porque toda la zona es muy, muy fluida. Muy fluida. Me hablabas de arenque. Actualmente, ¿dónde estás trabajando? Trabajo en la batería de separación arenque. En petróleos. De petróleos mexicanos. Eres sindicalizado. Soy sindicalizado, en efecto. Y ahí en arenque, ¿cuál es tu principal función? Es estar cuidando los pozos petroleros de arenque. Mi actividad como tal no es tan referente a pozos, va a más actividades... Mantenimiento. De mantenimiento, de orden y limpieza, de cuidado de las áreas verdes. Nos ha llegado a tocar operaciones de saneamiento por lo mismo del manejo de hidrocarburos. Hay bombas en donde se está bombeando constantemente a los tanques 500, que son unas instalaciones que nos presta refinación para mandar a exportación el hidrocarburo. Por lo general, aquí en México, bueno, en nuestra refinería, no trabajamos nuestro mismo hidrocarburo. Ellos manejan otro hidrocarburo, que no es el que trabajamos nosotros. Pero, pues, el de nosotros exporta. Arenque, ¿hacia dónde exporta? Arenque mezcla su hidrocarburo con el hidrocarburo de ébano, cacalilao y aquella zona. Lo mezcla y esa mezcla es la que vende, en base a las cualidades que sugieren. ¿Cuánto estamos produciendo ahí en arenque? Bueno, arenque, para que lo conozcan jóvenes, ¿está a cuántos kilómetros de aquí del litoral del mar? No tengo el dato preciso para que lo vean. ¿Aproximadamente? Aproximadamente está a 4.5 kilómetros, lo que es la... ¿La batería de producción? No, la pura... La plataforma como tal, son tres. De momento, este es arenque A, arenque B y arenque C. Este, las tres, por cuestiones económicas, creo, no están en su total u óptimo estado, pero siguen en funcionamiento. Está compartida la instalación con la compañía Petrofac. Ellos laboran actualmente la instalación, tienen un acuerdo entre ellos. Este, se comparten las actividades. Y, pues, en sí como tal, la producción también desconozco muy bien las cantidades como tal, porque no me ha tocado estar en esas áreas, pero sé que... ¿De cuántos grados API estamos hablando que produce arenque? Arenque, arenque es muy ligero. ¿35 grados API? Más o menos, sí, es muy ligero, es muy soluble. Es muy ligero. Sí. Entonces, prácticamente ahí no se necesita utilizar el fracking. Sí, no, en arenque como tal, no. De hecho, por eso lo utilizan para mezclarlo. La verdad también, por lo mismo de que viene muy soluble, viene mucha agua con ese hidrocarburo. Ok. Pero, al momento de juntarlos y hacer la separación por deshidratación de los tanques, pues, queda una mezcla más pura de hidrocarburo como tal. ¿Y ese se comercializa en el extranjero? Ah, claro. Sí, sí, sí. Que, de hecho, ellos son más nuestros clientes como tal. Hasta donde yo tengo entendido, como mi conocimiento me da, es el hidrocarburo que nosotros producimos, no nos los compra refinación, ellos lo manejan. Me comentabas, Antonio, que ahora que ya te vas a titular y ya con tu título vas a meter tus documentos en una bolsa. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué es? Si nos puedes explicar en qué consiste esa bolsa y cómo lo que reviste la importancia de poder estudiar la carrera de ingeniería petrolera y poder ascender dentro de lo que son los escalafones petroleros del sistema, pues, ahora sí, de Pemex, como profesionista. Pues, sí, de hecho, mi inquietud por estudiar la carrera empezó al yo empezar a trabajar en Pemex. Este, al ingresar, yo ya tenía una carrera, la cual no es afín de la empresa. ¿Qué carrera estudiaste? Soy licenciado en diseño gráfico. Ok, primero estudiaste su carrera de licenciatura en diseño gráfico y, de repente, te dio por estudiar, ahora sí, la carrera. Al ingresar yo a Pemex, me dio por estudiar petrolero, para tener una idea concisa de lo que se hace en la empresa como tal. En Pemex como tal existe una bolsa de trabajo para los ingenieros o personas tituladas y, pues, ingresar el documento para poder competir contra los... ¿Qué especialidad o en qué te piensas especializar? Porque hablar de Pemex es hablar de algo muy vasto en cuanto a conocimientos. Sí, no, de hecho, son muchas áreas, este... ¿Cuál te gustaría más de todas? Por lo que, o por mi base, más que nada, y mi departamento en el cual estoy, yo estoy en el departamento de transporte hidrocarburo. Y, pues, me gustaría la logística de hidrocarburo, pues, es interesante la cuestión de bombas que lleguen a tal zona, mantener cierta temperatura, hacer todo ese tipo de diagnósticos, las líneas, este, que tengan cierta polaridad para que no se oxiden y que el hidrocarburo sea constante y no haya una reparación preventiva y todo ese tipo de detalles. La energización de esas plantas, ¿cómo la hacen? La energización de esas plantas... ¿Con equipos? ¿De qué tipo? Pero de la parte de las líneas, como tal. De todo, de la energización, con turbinas, con... De los motores, por lo general, son motores eléctricos, los motores son eléctricos, la mayoría, existen motores, este, de combustión a diésel, pero por lo general son para cuestiones, este, de contra incendio, más que nada, porque llegas a ver un... ¿Y el sistema de bombeo, cómo lo hace? El sistema de bombeo de hidrocarburo, por lo general, va por bombas eléctricas a... Eléctricas, porque estamos, últimamente hemos estado viendo que están metiendo mucho lo que son las plantas de cogeneración para producir la energía eléctrica que pueda en un momento dado suministrar... Que sean sustentables. Que sean sustentables, sí, este, ¿eso no te gustaría estudiarlo? Ah, no lo he puesto en mira, la verdad... No lo has puesto. Porque sí, es una nueva alternativa y en base a lo que se ve, este, es todavía un tabú las nuevas energías implementadas en Pemex como tal, ah, sería... Cuestión, no sé, de alguna evolución, de algún... Algún otro paso, porque sí pienso que la administración y los costos han de ser, este, costo-beneficio, pienso, pero... A lo mejor de momento no se da el presupuesto para eso, y menos en años electorales. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es que... bueno, cuántos metros cúbicos o cómo, cuando se hace el fracking, cuántas pipas vas a necesitar para poder hacer el fracking? Ah, no, sí se llevan... dependiendo de los disparos que se piensen dar y dependiendo de las formaciones, pero sí es una gran cantidad de pipas las que se llevan por lo general. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿No los tienes contabilizados? No, no tengo como tal el dato, pero sí es una buena cantidad de... y más que nada cuando son pozos a más disparos, sí, que algunos sí los llevan, dependiendo de las formaciones. ¿El agua tiene que ser desmineralizada? Dependiendo de la formación, sí, no... ahí sí, usted creo que sabe de los registros de esto, de los de perforación, y pues dependiendo de la formación, dependiendo del lodo que va a ingresar, dependiendo qué quieres, qué efecto quieres causar. ¿Qué controles vamos a tener en una estimulación hidráulica? ¿Controles de pozo, de porfinectores? Sí, los ingenieros de estimulación de pozos mantienen una tasa constante de inyección de fluido. El volumen inyectado incluye el volumen adicional generado durante el fracturamiento y la pérdida de fluido en la formación, como resultado de su admisión a través de la pared permeable de la fractura. No obstante, la tasa de pérdida de fluido en la punta de la fractura, en desarrollo, es extremadamente alta. Por consiguiente, no es posible iniciar una fractura con apuntalantes en el fluido de fracturamiento, porque la alta pérdida del fluido podría hacer que el apuntalante se vaya de la fractura y alcance la consistencia de un sólido seco. Ese es un riesgo que se puede llevar, porque el apuntalante son unas pequeñas partículas las cuales forman la permeabilidad, digamoslo, pues, sintética, porque la estamos generando nosotros. Y genera un sello en donde se hizo el canal, pero con la permeabilidad de los apuntalantes, que es lo que dan un cuerpo a lo que es el túnel para llevar el hidrocarburo al ATP. Dice, en consecuencia, se debe bombear un cierto volumen de fluido limpio, lo que le llamamos un colchón, antes del bombeo de cualquier apuntalante. Sí, eso es para, pues, como tal, menciona, el colchón es para aguantar y no quede vacío. Y el flujo depende, porque como lo mencionamos al principio, si se avienta mucho flujo como tal, el túnel queda muy grande y no hay presión para llenarlo. Dice, a la hora de diseñar un tratamiento de fracturamiento hidráulico, los ingenieros deben establecer las tasas de admisión, la pérdida de fluido y el volumen del colchón, en relación con la secuencia cronológica de la inyección del apuntalante y la lechada, de manera que cuando la fractura alcanza su longitud, altura y anchura de diseño, la primera partícula del apuntalante llegue a la punta de la fractura. Así es, para, como le mencionaba, formar un cuerpo en la fractura o túnel y que le dé forma y no se venga abajo con toda la parte. Para diseñar una operación de fracturamiento hidráulico, los ingenieros deben de comprender cómo la velocidad de bombeo, las propiedades de los fluidos de estimulación, afectan la geometría y la propagación de las fracturas hidráulicas dentro del campo de esfuerzos locales, para lograr la longitud de la fractura apuntalada prevista. Y los operadores diseñan los tratamientos de estimulación para controlar la propagación de las fracturas y asegurarse de que la fractura hidráulica permanezca dentro del yacimiento y no crezca verticalmente hasta penetrar en la formación adyacente. Para reducir este riesgo, los operadores monitorean el crecimiento vertical de las fracturas. ¿Cómo se monitorea un crecimiento vertical de estas fracturas? Por el flujo. ¿Por el flujo? Al incrementarse el flujo, habla de que hay una pérdida. Ok. Deja de, bueno, deja de romper como tal las capas y empieza a perder flujo, la presión disminuye y es cuando tienen que... Entonces hay que estar monitoreando constantemente el flujo. La presión del flujo para saber si hay una pérdida y si hay una pérdida posiblemente se fracturó hacia otro lado o con consecuencias en donde puede llegar a ser un... El mismo flujo se puede llegar a solidificar y pues te va a estorbar más que ayudar. A medida que el fluido de fracturamiento hace que la roca se rompa y las fracturas crezcan, los pequeños fragmentos de roca se fracturan produciendo diminutas emisiones sísmicas que se conocen como microsismos. Los geofísicos saben cómo localizar estos microsismos en el subsuelo. ¿Qué tanto nos afecta entonces el fracking? ¿Puede crear temblores? Como tal, un temblor posiblemente no, pero si es por lógica, hacemos un hueco en la arena. Si no tiene los soportes suficientes o alguna roca o una capa que logre sostener por gravedad va a caer y posiblemente sí, no sé si pueda considerarse un pequeño temblor, pero a lo mejor por el movimiento que pueda generar dependiendo del tamaño y el peso, puede considerarse por la vibración. Dice, los datos de laboratorio de campo han demostrado que estos microsismos siguen el trayecto de las fracturas en proceso de crecimiento, provistos de conocimiento en la dirección del crecimiento de las fracturas. Los ingenieros pueden adoptar pasos para la dirección de la fractura hacia las zonas preferidas o pueden adoptar pasos para la dirección de la fractura hacia las zonas preferidas o detener el tratamiento antes de que el crecimiento vertical de la fractura le haga salir a la zona prevista. Cae por el punto más débil, ¿no? Sigue la línea por donde ya se rompió, la piedra o la capa ya está fracturada, sigue la línea solamente. Muy bien. La propagación de las fracturas hidráulicas obedece a las leyes de la física. Los esfuerzos locales controlan la presión y la dirección de la iniciación y el crecimiento de las fracturas. Los ingenieros monitorean cuidadosamente el proceso de estimulación para asegurarse de que proceda en forma segura y conforme a lo planificado. Aquí me enseñas exactamente lo que es una gráfica del monitoreo de los microsísmicos, de los tratamientos, de las estimulaciones. Si nos puedes hablar un poquito acerca de esta grafiquita que nos estás mostrando aquí. Aquí en la página número 15, la vamos a ver aquí en el monitor, página número 15. Para que vean exactamente de qué estamos hablando, los jóvenes, fractura, la página número 15. Realmente este es un tema que está muy de moda ahora últimamente, y aquí lo podemos observar. Ahí está. Bueno, en la gráfica se logra observar la gran cantidad de puntos que se ven, y dependiendo del color, son los microsismos que se generan por las fracturas llevadas. Si se pueden observar, ahí van las líneas de fracturación, en donde se llevan el flujo y lo van ingresando en las líneas. Si se fijan, ya aquí ya cambia de vertical a horizontal, ya lo hacen lineal. Y todas las pequeñas esferas que se logran observar son microsismos que se generan por el fracturamiento. Posiblemente sí, si lo ven desde un punto de vista ambiental, a lo mejor no es muy recomendado. Estamos hablando de que este... Son minúsculos los... Sí. Además, cuando estamos hablando nosotros que vamos a tener las partes de donde vamos a tener, pues, agua, agua dulce, estamos hablando a 40 metros de donde se está perforando, pero ya a 1200 metros de profundidad, ya los canales que podamos llegar a tener de agua dulce, son mínimos, ¿no? Aquí vamos a tener agua congénita. Congénita, sí, 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 por las condiciones del... Es decir, un agua congénita son 130 mil partes por millón de sal. Sí. Entonces, ¿qué efecto secundario puede llegar a tener un fracking sobre los mantos friáticos? Pues... Lo veo difícil, ¿no? Que puedan migrar... No, no solamente que migren a algún mismo yacimiento y generen hasta posiblemente un incremento de grado API para poder ser más soluble. Así es. Dice, la revisión, cuando la productividad de un pozo disminuye, es necesario realizar una serie de actividades encaminadas a determinar la causa de la baja productividad. En realidad, algunas de esas actividades son la revisión del comportamiento de la producción, lo que es el caudal Q0, el QG y el QW. ¿Nos puedes explicar estas variables críticas? Pues, eso se deben de checar para checar el flujo. Eso más que nada, en el comportamiento de la producción, te das cuenta que el hidrocarburo como tal, que está fluyendo, va en base a esas... Como menciona, la producción de las arenas, el pozo, o como lo comenté al principio, ese tipo de pozos están en sus formaciones arenosas y eso se van derrumbando constantemente por la no solidificación y por las carencias de la cementación en las tuberías de producción y la de revestimiento. Y, obviamente, al tener esas pérdidas, no deja tener el flujo que necesita para poder... Entonces, sí es importante estar revisando la capacidad productiva de cada uno de nuestros pozos, para que en un momento dado, cuando tengamos baja productividad, podamos utilizar el fracking. Ajá, se programe un fracking a los pozos que tengan esas condiciones. Ok. Dice que las producciones de arena RGA, RGW y RAW, ¿qué significan estas siglas? RGA, RGW y RAW. Esos son el grado de grueso de la arena. Ok. Y, pues, dependiendo del grado que tenga producido, es la permeabilidad que puede llegar a fluir entre ellas, como tal. Dice, revisar el historial de la presión, revisión de los estranguladores, la calibración del pozo, para asegurarse de que en el intervalo esté libre de obstrucciones. Después, revisar y analizar toda la información, se determina la causa o causas de la disminución de la producción, siendo las más comunes. El agotamiento natural del yacimiento, la invasión de agua y los arenamientos. Cuando estamos hablando de una invasión de agua, ¿también es importante hacer un fracking? Ah, de momento habría que considerarlo, porque si hay invasión de agua, posiblemente ya hay una fractura. Claro. Y habría que ver cómo está incrementando la producción o cómo está saliendo la producción para ver si es necesario un fracking. No sabría hasta después de un estudio. ¿Qué diferencia existe entre una reparación mayor y una reparación menor en un pozo petrolero? De inicio, los costos. En segunda, el tipo de equipo que se vaya a utilizar, el equipo de reparación mayor, ya son equipos más grandes, más pesados, para llegar muchas veces a distancias más lejos, más lejanas. Y dependiendo del tipo de reparación que vaya a hacer, si es mayor o menor, pues hasta el personal. En petróleo veo que también difiere, si es un equipo más chico... Equipos World Over. ¿Mander? Equipos World Over. Ajá, sí, sí, sí. Un equipo World Over, pues anda entre un millón y diez millones de dólares. Sí, son equipos costosos. Por lo general, creo que en Pemex se los prestan entre mismas subsidiarias, pero Reynosa, Poza Rica, ahí tienen sus equipos. Desconozco si son meramente de Pemex, a lo mejor hasta son de compañía. ¿Es importante que Pemex cuente con equipos de reparación mayor? Pues sí, sí sería muy importante. ¿Que sean propios de Pemex? Que sean propios. Deberían de ser propios, pero pues creo que ya todo el mundo se da cuenta que hay mucha compañía elaborando a la par con Pemex y muchos equipos son de las compañías porque Pemex no tiene la tecnología como tal. Ajá. Entonces aquí habría que sugerirle a la siguiente administración que puedan comprar una inversión en nuevas tecnologías para hacer las reparaciones mayores y menores en todos estos pozos petroleros, Antonio. Pues serviría para todas las instalaciones, pienso, desde celdas solares hasta energía de cualquier tipo. Tenemos plataformas, tenemos instalaciones marinas, tenemos mucho para poder hacer, pero sería cuestión de nuevas ideas y de nuevas direcciones. Aquí tenemos un mapa que nos estás presentando en tu tesis. ¿A qué se refiere este mapa? Esa es la zona de cinco presidentes, es en donde está ubicado el activo, en donde está el pozo este Rabasa. Ok. Dice Salina del Istmo, Chiapas, Tabasco, Comacalco, Litoral Tabasco, Macuspana y la sonda de Campeche. Es prácticamente la zona donde aquí es posible hacer el fracking. Muy bien. El fracturamiento hidráulico apuntalado en las últimas décadas es una de las operaciones más importantes en la terminación de aceite y gas con formaciones de baja permeabilidad. En el activo cinco presidentes son frecuentes en el campo Rabasa. Entonces prácticamente vamos a tener ciertas zonas que sí son factibles y ciertas zonas que no son factibles hacer un fracking. Sí, como comenté, eran dependiendo de las formaciones que lleve el pozo. Aquí tenemos otro mapita, cinco presidentes, el Bellota Juco, el Samaria Luna, Macuspana. ¿Esto en qué zona? ¿En Veracruz? Veracruz, Chiapas, Tabasco. Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tabasco. Pues es una extensa zona, Coatzacoalcos, aquí está Coatzacoalcos. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, Antonio. Sí, existe todavía bastante chamba para nuestro campo. Dice, debido a la naturaleza de los yacimientos de baja permeabilidad en formaciones de arena para su explotación, hace necesario el uso de la técnica del fracturamiento hidráulico apuntalado. ¿Por qué le llamamos apuntalado? El apuntalado es para generar el cuerpo, como tal, el fluido que se coloca, lleva unas pequeñas partículas, que eso como tal se llaman apuntaladas, es para generar la porosidad y permeabilidad necesaria para la producción. Ok, perfecto. La cual tiene por objeto crear un canal de alta conductividad en la formación de interés mediante el bombeo de un fluido, y la colocación de un agente apuntalante a altos gastos, cuyas presiones serán mayores a la presión de la formación. Aquí, ¿qué podemos observar, Antonio? Ahí es una fractura, la cual ya se llena de apuntalante, que es lo... El apuntalante viene siendo toda esta arena. Ajá. Esta es la fractura, esto que viene siendo. ¿Ese es el disparo? El disparo. El disparo va a entrar y va a crear entonces las fisuras y va a llegar el apuntalante. Cuando ya tenemos la fisura y tenemos el apuntalante y aquí está el hidrocarburo, entonces esto ya nos da una... Se convierte en un intervalo productor. Se convierte en un intervalo productor. ¿Lo podemos observar en el monitor Azael? Sí. ¿Sí? Para que más o menos tengan una idea los jóvenes de qué es y por qué reviste la importancia del fracking, y cómo vamos a incrementar nuestra capacidad productiva. ¿Qué tan caro puede llegar a ser un fracking? ¿Desconoces o tienes datos? Pues es costo-beneficio al donde tengo entendido. En este caso así fue. Existe la posibilidad de la falla, de que se fracture el pozo y aún así no estimule lo suficiente para que fluya. Sí existe esa posibilidad negativa. La mayoría, en base a un buen estudio, son exitosas, dependiendo del subsuelo, más que nada. No sé si pueda recomendar lo que se lleve a cabo en todos los pozos, porque no creo. Claro. Pero en ciertos pozos sí suele ser muy beneficioso para incrementar la producción. Claro. Es muy extenso el tema de lo que es el fracking. Nos podemos llevar toda una mañana en poder explicar. De hecho, esto es una especialidad prácticamente. Sí, sí, sí. Es una especialidad que los invitamos a que vayan conociendo poco a poco cómo los alumnos de la Universidad Grupo Cedí, pues hacen su esfuerzo para ser profesionistas, especialistas, especializarse en estos temas y cómo incrementar la capacidad productiva de nuestros pozos. Y bueno, ya como lo explicó Antonio hoy en esta mañana, no todos los pozos son factibles para hacer el fracking. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos, hay que conocer los pozos vecinos. Claro. Sí, sí, sí. Los antecedentes. Los antecedentes. Y así de esa manera vamos a lograr incrementar la capacidad productiva de petróleo en Pemex. Antonio, muchas gracias por haber estado hoy aquí en esta mañana en la Universidad Grupo Cedí. El que nos hayas podido ilustrar un poco más de cerca. Y bueno, para aquellos jóvenes que desconocían lo que era el fracking, Antonio nos hizo el favor de explicarlo hoy por hoy. Que tengan buen día. ¿Algo que quieras agregar, Antonio? Pues nada más, sería todo. Muchísimas gracias y pues siempre es bueno poder dar una explicación de todo esto. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.